Hola a todos, soy Oliver Villar de Blendtoots.es y bienvenidos a este curso de introducción a Blender 2.80. Antes de empezar voy a compartir con vosotros cuáles son los objetivos de este curso, qué es lo que espero que consigáis de él y también algunos consejos sobre cómo sacarle el máximo partido. Lo primero que quiero conseguir con este curso es ayudaros a aquellos que estáis empezando en el 3D o en Blender que no tenéis ni idea y necesitáis un punto para empezar. La mayoría de los tutoriales que os vais a encontrar online dan por sentado que ya tenéis las bases y sin una buena base hay cosas que os pueden resultar difíciles de seguir. Eso es lo que quiero remediar con este curso. También me gustaría que este vídeo os ayude a aquellos que venís de otro software o de versiones anteriores de Blender ya que hay momentos en los que he dejado pequeñas explicaciones dedicadas exclusivamente a vosotros para que os ayuden en la adaptación a esta nueva versión del programa. Espero que cuando terminéis este curso seáis capaces de seguir cualquier tutorial que os encontréis en YouTube incluidos los que os podéis encontrar aquí en mi canal o los directos de los viernes. También, además, seríais capaces de seguir sin ningún problema los cursos más avanzados que tengo en mi página web como el de modelado Hard Surface. Este curso está disponible aquí en YouTube, por supuesto, todos los vídeos están aquí pero también podéis acceder desde mi página web en blendtuts.es barra intro 280. ¿Por qué querríais acceder desde la página web? Bueno, en la página web, además de lo que tenéis aquí en YouTube, que son los vídeos y podéis compartirlos, podéis hacer con ellos lo que queráis, pero en la página web os permito además descargar todos los vídeos para que aquellos que tengáis problemas de conexión podáis descargarlos y luego verlos desde vuestro propio ordenador o guardarlos donde queráis y además también os pongo a vuestra disposición los archivos de Blender de muestra que utilizo a veces en los vídeos e incluso también los resultados de los trabajos que hago en estos vídeos para que podáis seguirlo sin ningún problema. Así que, pues nada, os recomiendo que si os gusta lo que veis aquí, os apuntéis también en la página web. Unos cuantos consejos para que saquéis el mayor partido a estos vídeos. Primero, hacer las prácticas. Por mucho que veáis los vídeos, siempre es más fácil recordar las cosas y se aprende mucho más cuando realmente se practica y se hace. Ver los vídeos está muy bien, algunos de vosotros, pues cada uno tendréis vuestro método para aprender y a algunos le funciona mejor uno, a otros le funciona mejor otro. Hay gente que ve los vídeos una vez para hacerse una idea y luego los ve otra vez siguiéndolos a la par. Hay gente que los ve haciendo la par la primera vez. O el método que yo recomiendo y que creo que es uno de los mejores es ver el vídeo una vez y luego intentar hacerlo de memoria. ¿Vale? Para eso os va a ayudar a interiorizar los conocimientos que vayáis a ver. Si no hacéis las prácticas, dentro de una semana os habréis olvidado de todo lo que habéis aprendido. Otra cosa importante es no saltarse los vídeos. Sé que a lo mejor hay algunas cosas que ya consideráis que ya tenéis controladas, entonces os vais a saltar esos vídeos y vais a ir a lo que os interesa. Esto está muy bien y para eso está la lista de vídeos, para que seleccionéis justo la parte que os interesa. Pero si queréis sacar el mayor partido a este curso, os recomiendo que lo veáis de principio a fin en el orden en el que están colocados los vídeos y sin saltaros ninguno. Esto lo recomiendo porque a veces me encuentro con gente que son usuarios avanzados y sin embargo hay cosas de estas básicas del programa que por algún motivo no las han aprendido bien o no las han interiorizado o simplemente no conocían que había estas opciones y pues esto son cosas que les ahorra mucho trabajo en el momento en el que las aprenden. Entonces os recomiendo que lo veáis todo paso a paso para que veáis que a lo mejor, aunque muchas cosas ya las tengáis controladas, hay pequeños detalles que quizás no conocíais o quizás se han añadido en esta nueva versión y que os puedan ayudar. Y un poco enlazado a lo de no saltarse los vídeos, si tenéis prisa, pues os recomiendo que uséis las opciones de acelerar los vídeos, ya que con un poquito de práctica seréis capaces de entender lo que digo, al doble de velocidad. Esto podéis hacerlo tanto aquí en YouTube, en las opciones del vídeo, como en mi página web también en las opciones de vídeo. Así que espero que os guste y si es así, pues compartidlo para que llegue a más gente y pueda seguir haciendo cursos como estos y vídeos como estos. Así que dadle me gusta a los vídeos, suscribíos, porque esto no es más que el principio. Vendrá un montón de material nuevo con Blender 2.80 a este canal y de hecho, si vais a este canal, si acabáis de llegar aquí, veréis que ya hay un montón de material en el que he hecho un montón de cosas con Blender 2.80. Así que lo dicho, espero que os guste y vamos a aprender.